que nos viene desde San Juan de la Palma. Se la es de buen corazón. Que yo me quito. ¡Fuera! ¡Ahí heladas! ¡Dámonos, cmentedos! ¡Démonos lo congreso a los vistes! ¡Quieta los sancos, que no se vaya atrás, ¿eh? ¡Ah, está bien! ¡Vamos dando, no corré! ¡Dándolo más, ¿eh? La derecha de alto un poco, niño, más la derecha de alto. Bueno, bueno. Poco a poco, en la izquierda, en la derecha, atrás, ¿eh? Y siempre de frente un poco, ¿eh? Pero sin avanzar mucho. ¡Coro valiente con él! ¡La gente buena mierda! ¡Siempre a la derecha atrás, ¿eh? ¡Siempre de frente un poco, niño, sin correr, ¿eh? ¡A la derecha! Bueno, no corré la delantera, ¿eh? Bueno, y a la derecha... ¡La derecha, la derecha atrás, ¿eh? ¡Vamos a la derecha atrás! ¡Epego, detego, detego, detego! ¡Coro, no! ¡Vóntale a la izquierda,ارlo! ¡Vamos a la derecha atrás! ¡Vamos a la derecha atrás! El alma se queda en vilo cuando llega la amargura Que ni la brisa perturbe tan perfecta armonía Con ella va dialogando el discípulo amado Mientras, sobre su palio, la noche se hace sueño y su marcha todo lo invade Cuando pasa por mi lado, siento como florece de nuevo la pasión de Sevilla ¿Estás viendo, José? Sí, me ha ganado, vayame yo, vayá ¡Voy! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!